Vamos al Dr. Gemar Bianchi para que nos cuente a la doc. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Con gusto, Germán. Igual para mí. ¿Para qué pasa cuando utilizamos antiojos? En realidad, ¿qué hacen los rayos UV? ¿Y qué pasa cuando usamos antiojos que no son los indicados? Exacto, bueno, estuvimos esperando a que venga el sol y ahora nos tenemos que cuidar del sol, ¿no? Con toda la pandemia, queríamos salir un poquito a tomar sol y esas cosas. Sí. Y bueno, ahora también nos tenemos que cuidar de los excesos en el sol. Perdón, ¿el rayo UV solamente del sol o es de las pantallas también? Hay pantallas que tienen cierta, la luz blanca, la luz intensa de algunas pantallas también puede llegar a molestar. Ok. Para eso existen los bloqueadores azules en los anteojos que disminuyen las molestias de las pantallas para que no queden los ojos cansados, el cansancio ocular y ese tipo de cosas. Y después los rayos ultravioletas que vienen del sol, sí. Ahí nos tenemos que cuidar, sobre todo a las personas que están mucho tiempo fuera o que tienen trabajos en el exterior o cuando vas a la playa. No todo hace efecto inmediatamente, pero sí con el paso del tiempo van afectando diferentes estructuras. Hay diferentes alteraciones que se producen con el sol. Algunas aparecen en la parte externa. Esta es la parte externa, esta es la córnea del ojo donde se puede dañar cuando recibe demasiados rayos ultravioletas. Apareciendo a veces algunas lesiones en la conjuntiva como son las pingéculas o el terigen que son esas carnecitas crecidas que habitualmente nombran los pacientes. Y si se meten los rayos por dentro existe daño en esto que es el cristalino, que es una lente interna que está dentro del ojo, provocando obviamente opacidad en esa lente y cataratas. Y si nos excedemos aún más se puede llegar a dañar lo que es la zona central donde se capta la visión, que es la mácula, provocando algunos daños que a veces son irreversibles, sobre todo si miramos al sol directamente. A veces algo que sucede es, vamos a ver un amanecer en la playa o un atardecer y miramos directamente al sol y digamos que eso no sería lo ideal ya que de esa forma estaríamos dañando directamente esa zona. A veces pasa eso y vemos como una mancha blanca que nos queda o una mancha negra. Si eso, permanecemos mirándolo demasiado tiempo, puede llegar a tener una lesión irreversible. Germán, ¿qué pasa con los chiquitos? Que la verdad que uno comienza a usar antiojos después de los 15, 16, 14 años, antes no. Exacto. ¿Hace mal también o no? Y hace mal también. Existe algo que se llaman las barreras físicas para controlar lo que es el sol o los rayos ultravioletas. Las barreras físicas es un gorro, una gorra para un niño. Para que no sea directo el rayo. Para que no sea directo el rayo. O una capelina en caso de una mujer. Porque a veces pasa que se compran los anteojos de la playa, que en realidad hacen más... Daño. Es verdad, eso que sí que era un mito. Bueno, se ha hecho un trabajo hace un tiempo sobre una cierta cantidad de anteojos que se incautaron en la calle, de los cuales el 30% solamente funcionaba. El resto no tendrían ese efecto buscado o que decía el troquel que protegía contra los rayos ultravioletas. ¿Y qué pasa cuando tenemos como ese espejo de arena blanca o de agua que hace como que fuesen dos soles que tenemos? Bueno, existen unos anteojos que se llaman polarizados, que evitan un poco ese reflejo. O sea, que polarizan la luz y hace que ese reflejo no sea tan importante. Cuando vamos manejando en la ruta, por ejemplo, tenemos ese reflejo. Y eso lo evitamos con ese tipo de anteojos que son polarizados, como para recordarlo. Es un nombre bastante común, como cuando polarizamos los autos. No, sí, pero yo pensé que era... Claro, pensé que era... Y eso hace un espejo, digamos. Ahí cuando los rayos de luz caen de una forma exacta que lo podemos llegar a notar como un espejo, entonces lo podemos disminuir de esa forma y ayuda bastante. ¿Y hay algún tipo de alimento, algún tipo de vitamina que podamos consumir para mejorar esto de la tolerancia a los rayos UV? Si estamos haciendo deporte al aire libre y tal vez no utilizamos tanto anteojos. Bueno, los alimentos naturales y todo lo que nosotros sabemos hoy por hoy que están muy en boga, son interesantes siempre como para mantener la humectación. Y todo lo que es omega 3 ayuda a la lubricación ocular, porque todo lo que es sol, aire, viento y demás ayudan a la sequedad ocular. Entonces cuando recibimos alimentación que tenga omega 3, ya sea el chía o las aceites de pescado y demás que tengan ese tipo de alimentación, nos ayudan a mantener la humedad de la lágrima, mejoran la humedad de la lágrima y de esa forma podemos tener una mayor tolerancia a ese tipo de actividades. Muy bien. Hablando de la última pregunta, la humedad de la lágrima, ¿está bien usar esas lágrimas artificiales si estuvimos mucho tiempo expuestos al sol o no? Las lágrimas artificiales ayudan, obviamente. Sí, nosotros, bueno yo trabajo en Clínica Hernández, tenemos un spa para ojos secos también, que ahora también existen ese tipo de cosas, que nos ayudan a mejorar todo lo que es la humedad del ojo. ¿Ah, yo no sé si les pasa los masajitos? Existen algunos aparatos que estimulan la lubricación ocular. Entonces cuando tenés el ojo seco, hay algunos aparatos que exprimen las glándulas que tenemos en los párpados, que estimulan la lubricación y demás. Es como unos golpecitos. Eso está igual, está igual. Y son súper relajantes. Exacto. Y va, llevamos a los ojos al spa. Bueno, gracias Germán, un placer. No, muchas gracias Veránica por ti. Mucho gusto. Chao.